Música Para, 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 para Allá arriba estáis mucho mejor, eh Ahí vuelan, eh, ahí un Ahí el año pasado, eh, vale Aunque está la cinta amarilla, la cinta amarilla de ahí Vale, retira la cinta amarilla, ahí no estáis nada bien Vale, gracias a todos, eh, gracias ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!